a eterno lo que sucede más allá de las fronteras de la razón, lo insólito y paranormal en Cuénteme Marcelita, ¿cómo es lo tuyo? Yo conocí a una persona que a los 20 años entró a trabajar acá a Predena. Hoy día justamente cumple dos semanas que falleció. O sea, ese es el hospital de Carabineros, ¿cierto?, que está... No, no, a Predena hay los que están en el 24, Pablito, es donde llegan los milicos, la gente, de todo. Ah, ya, ya. Es bien grande. Ya, para de los 24 de Vicuña Maquena. La cosa que esta niña que yo conozco, trabajó toda su vida y de que entró a los 20 años. Ya. Y ella, como le digo, hoy día justamente cumple dos semanas que partió, de 54 años, muy joven. Y ella falleció 10 para las 9 la semana pasada, el día martes. Ya. Vinieron sus compañeras del trabajo, le tomaron de la mano, le dijeron que volara tranquila y ella pegó el último suspiro. Se hizo todo el arreglo, se veló en la noche y al otro día llegaron todas las compañeras del velorio y había una niña nueva y dijo, una niña que no la conocía. Y dijo, oye, una niña nueva. Ella, el día que falleció, anduvo toda la noche en el segundo y el tercer piso que a Predena. Ah, chuta. Fue el turno y la vieron. Y empezó a decir, oye, conocen a la niña nueva. Y la describió, y ella era muy particular. Y ahí le dijeron, no, ella es la persona que falleció anoche. Chuta. ¿Y la vio solamente una persona o la vieron más? La vieron más personas, pero lo que pasa es que ella yo pienso que fue a hacer su último turno. Pues toda la noche se pasó por el segundo piso, por el tercer piso. Mira. Donde ella habitualmente trabajaba. Suele suceder ese tipo de cosas, ¿eh? De personas que hacen, hacen trabajo pendiente incluso después de haber fallecido. Y la niña se asustó porque no la conoció. Y ahí la describió y le dijeron, es la que falleció anoche. La niña estaba pálida, otra persona que había, no. Pero todos quedaron tranquilos porque sabían quién era. Claro que sí. O sea, lo tomaron como algo natural. Ya pues, amiga mía, gracias por tu historia también, ¿ya? Ya, Pablito, que esté muy bien. Un abrazo, grandes bendiciones. Igualmente, y bendiciones para usted. Son los misterios de la puda abuela. Comenta, suscríbete y activa la campanita para saber las novedades. Gracias por ver nuestro video.